Conozco tu debilidad, como hace para envolverte Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, si que me hablas de entenderte Yo sé lo que hay en tu mente, que estás loca por tenerme Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro, de una noche De un intento, tranquilito, confiado en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente descansa y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que nace y te va a mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa allí Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que quema por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami, mami Tú eres una Barbie, muñeca princesa Y no es de matar, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos también Tú bien, te quiero completa De espalda sensual así te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Tú eres una Barbie, muñeca princesa Y no es de matar, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos también Tú bien, te quiero completa De espalda sensual así te quiero ver Te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto Tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento